¿Qué es un pueblo mágico? Es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin, magia, que te emanan en cada una de sus manifestaciones socioculturales, y que significan, hoy día, una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico. Los pueblos mágicos deben cumplir con una serie de requisitos para su incorporación al programa, los cuales van desde poseer un área administrativa dedicada al turismo, directorio de prestadores de servicios turísticos, inventario de recursos y atractivos turísticos del municipio. En el año de 2001, durante el sexenio de Vicente Fox, surgió la iniciativa de categorizar a los pueblos, El objetivo del programa Pueblos Mágicos es fomentar el crecimiento de estas localidades, dar valor a sus atractivos con un título que los represente y motive, así como fortalecer la propuesta turística del país. La Secretaría de Turismo, Sectur, informó que actualmente México cuenta con un total de 132 pueblos mágicos. Destaca que estos sitios son poblados con historia, lugares en los que han ocurrido hechos trascendentes, por lo que son parte de la identidad nacional. La Huasca de Ocampo, en Hidalgo, y Real de 14, en San Luis Potosí, fueron los primeros en ser nombrados como Pueblos Mágicos. Algunos estados que se encuentran con Pueblos Mágicos son Aguascalientes, Baja California Norte, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Vive tu experiencia en Pueblos Mágicos.